¡Hola Siris! Bienvenidos una vez más a mi canal, su canal, nuestro canal. ¡Hola Siris! El día de hoy como pudieron ver en el título, este será un tutorial remasterizado de mi proceso actual de cómo pinto la piel con acuarela. Esto será una serie de tres videos en donde les enseñaré cómo pinto la piel clara, oscura y color fantasía. Esto con la finalidad de que vean que esta técnica se puede aplicar a cualquier tono de piel que ustedes gusten y también para mostrarles cómo aplicarlo en diferentes posiciones del rostro. Empezaré mezclando los colores para lo que me gusta llamar la capa base de la piel. En este caso, como haremos la piel clara, mezclaré con el pincel más grande que tengo el color amarillo, rojo y naranja. Ahora, sé que amarillo y rojo dan naranja, pero en algunas paletas las naranjas son mezclas de otros tonos de rojos y amarillos para tener un tono diferente de naranja al que uno puede llegar a hacer con los colores que ya tiene en esta paleta. Esto es en casi todas las paletas, pero igual les invito a experimentar con sus acuarelas. Ahora, una vez que ya tengo el color, simplemente lo rebajo con mucha agua. Como esta será la capa base de la piel, lo más conveniente es que sea lo más clara y transparente posible, como un light wash, para darle un poco de color a la piel, ya que esta será nuestra primera capa y sobre esta trabajaremos e iremos construyendo poco a poco. Recuerden hacer esto con el pincel más grande que tengan para que seque al mismo tiempo y tengan una capa de color pareja. Dejamos secar esa capa base y el siguiente paso es tomar el color rojo, rebajarlo mucho con mucha agua y una vez que tenemos un rojo claro, lo distribuiremos sobre lugares estratégicos del rostro. Esto será alrededor de los ojos, las mejillas, la nariz y los labios, así como las puntas de las orejas y también trabajaremos los contornos como la barbilla, las sombras del cuello y en este caso los hombros, ya que no tiene camisa, así como la frente y las sombras que proyecta su cabello. Ahora es momento de enseñarles el paso que yo considero el más importante en esta técnica que me gusta usar. No dejo que se seque mucho la capa roja que acabo de hacer, enjuago mi pincel con agua y con una servilleta le quito el exceso de agua. Después, con el pincel ligeramente húmedo y limpio, empiezo a quitar el exceso de agua de los bordes. Ahora, sé que se ve raro y trataré de ser lo más específica que pueda para que intenten replicarlo y les dé el efecto deseado. Básicamente, lo que quiero lograr con esto es difuminar los bordes de pintura que se pueden llegar a crear entre una capa y otra, ya que cuando uno deja que la acuarela se seque, este toma la forma en la que el agua decidió quedarse. Lo que trato con este difuminado es de retirar un poco de esa agua para que hasta cierto punto seque con el efecto que yo quiero. Con bordes suaves y transiciones sutiles. Quito un poco de agua de solo los bordes porque no queremos absorber todo el pigmento y esto lo hago con movimientos circulares. Como pueden ver, cada que retiro agua lo seco con papel que tengo en la mano. No exprimo todo el agua. Es solo tocar el pincel para que el papel absorba un poco del exceso, pero el pincel sigue hasta cierto punto húmedo. Lo siguiente es ir saturando las capas cada vez más. Para esto tomo más pintura roja y naranja y en un color un poco más intenso. Vuelvo a aplicar esto en los lugares que ya les mencioné. La diferencia ahora es la cantidad que abarcaré, la cual será menor. Cada vez iremos reduciendo más en donde queremos que el color se vea más oscuro. Cada vez iremos pegándonos más a los bordes, pero para esta capa es un término medio. En el primero queríamos un poco rojo y abarcar una cantidad considerable. Ahora queremos un poco menos, pero que todavía se vea. Ahora, para las mejillas cambié el tamaño de mi piel. Pincel para darles ese efecto de círculo, como de mejilla redonda. Una vez más, hacemos el paso importante de difuminar y ahora sí les hice un acercamiento para que se aprecie mejor tanto el movimiento como las zonas donde aplico los toques de pincel. También otra cosa que pueden hacer con esta técnica es empujar el pigmento para que este no se seque en zonas no deseadas, como un tipo blur o arrastrar. Por ejemplo, si hay luz en la punta de la nariz y por error tocamos esa parte más clara con el color, este se podrá arrastrar un poco a los bordes, liberando así la parte donde habrá luz. Vamos por una capa más de rojo y esta vez aplicamos todavía más rojo, un poco de naranja y un toque de café. El café más cálido y rojizo que tenga. Y ahora usaré un pincel más delgado, esto con la finalidad de, como ya les mencioné, irnos acercando más a los bordes y tener precisión, ya que los bordes oscuros nos darán ese efecto de volumen. El rojo lo aplico a las líneas de los ojos, los párpados, la nariz y solo a las líneas internas de la boca, así como sombras. Y procedemos a difuminar una vez más. Por cierto, olvidé mencionarles que entre capa difuminada y la siguiente capa de rojo, sí hay que dejar que se seque. Porque, miren, entre la capa de rojo que ya vamos a aplicar y el difuminado que estamos haciendo, no hay que dejar pasar mucho, ya que queremos que este ayude a secar de la manera que nosotros querramos. Pero una vez hecho esto, hay que secar, ya que la siguiente capa de rojo es un nuevo trabajo. Y si no dejamos secar el difuminado, como sigue teniendo un poco de agua, puede absorber este nuevo color y esparcirlo de una manera azarosa. Y pues eso puede hacer que no quede como queramos. Vamos por la última capa de rojo. A la mezcla añadí más café y al mismo tiempo hice una mezcla pequeña de rojo, blanco y un poco de naranja, la cual ocuparé más adelante. Esto será, como ya les dije, la última capa de rojo y será más que nada para dar la profundidad de las sombras. Esta la aplico a los ojos, debajo de las cejas y debajo de los bordes de la nariz, en el labio superior, las sombras debajo del cuello y las que crea el cabello. Hacemos el difuminado, pero no tanto como los anteriores. También es importante que les mencione que cuando hago los trabajos de difuminado, tampoco es un movimiento muy brusco y agresivo, porque siempre hay que cuidar el papel en el que estamos trabajando. Ya que trabajar con tantas capas de agua puede debilitar el papel y puede hacer que este se nos rompa. Hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer esta difuminación. Como ya les mencioné, son toques muy sutiles los que hay que hacer. Simplemente no tratar de manera agresiva el papel. Por último pongo un poco de atención especial en las mejillas aquí y les enseño que esta capa solo la aplico lo más cerca a los ojos, como quiero crear un efecto de redondez cachitos rellenitos. Mi esfera irá de lo más cercano a la oreja y al ojo, que sea lo más oscuro y lo que va más hacia la nariz será más claro. Ahora utilizaré el color claro rosita que hice hace un rato y este será para darle un ligero toque de blush a algunas partes del rostro. Tienden a ser los mismos lugares que las capas rojas, pero esta vez el difuminado es mayor. La aplicación es abarcando un poco más de espacio y la tensión especial debe ser en las mejillas. Acabamos con las capas rojas, ahora vamos por las últimas capas de detalle, es decir las sombras. Estas las haré con azul, de preferencia es mejor el prussian blue o algún azul marino con mucha agua y un ligero toque ya sea de café o de morado. El que sea azul es preferencia personal, pero a algunas personas también les gusta hacer las sombras con color morado, eso se los dejo ya a su opinión. Esto lo aplicamos a los párpados, las cejas, la parte debajo de la nariz, sombras que proyectan el cabello y las del cuello. Labio superior, así como debajo de los labios. Por último, para las sombras más grandes hago el color más oscuro con un poco de negro, más azul, pero mucha, mucha agua. De nuevo quiero un efecto light wash. Esto lo aplicaré únicamente en las sombras que proyecta el cabello, la parte interior de las orejas, los bordes de los ojos que se acercan a la nariz, la sombra de la nariz y el labio superior, así como en la parte de abajo de la boca. El cuello y una sombra siguiendo la circunferencia de un lado del rostro, esto para dar un efecto de volumen. Y procedemos a hacer un último difuminado. Dejamos secar de nuevo entre capas de colores, recuerden. Y ha llegado nuestro último paso. Este es el último light wash que hará que todo se vea uniforme. Hacemos una mezcla como el de la primera capa. Los mismos colores y mucha agua. Y con el pincel más grueso, pintamos todo el rostro con un pincelazo ligero. No apliquen demasiada fuerza, pues no queremos correr los colores. Y recuerden, antes de hacer esto, deben de dejar que todo quede súper seco porque si no se mezcla todo. ¡Tarán! Así es como quedó. Una disculpa si se les hizo un video algo largo. Espero no los haya aburrido. No era mi intención. Pero para que se pudiera entender lo mejor posible, traté de grabar y explicar más a detalle cada paso del proceso. Igual no olviden que la práctica es lo mejor. Así que si no les sale a la primera, no se frustren. Y cualquier duda con gusto les ayudaré. Ustedes pueden tomar esta técnica simplemente como un experimento o para aplicar algunas cosas que les hayan agradado. Y también con toda libertad pueden quitar pasos que no les hayan agradado. Espero les haya gustado este video. No se olviden de dejarme su opinión en los comentarios si quieren ver otros tutoriales. Muchas gracias si es que llegaron hasta esta parte del video. Y recuerden hacer que el arte suceda. ¡Bye! Nos vemos en el siguiente video de la serie. ¡Suscríbete al canal!